La reforma constitucional propuesta por el gobernador Fausto Vallejo Figueroa al Congreso del Estado no contempla el desequilibrio entre los poderes del Estado y por el contrario plantea mecanismos que permitan el empoderamiento ciudadano y mejorarán la vida institucional del Estado, recalcó Marco Vinicio Aguilera Garibay, secretario de Gobierno en la entidad. Los señalamientos en relación a inconstitucionalidad, a vulneración de poderes, los estimo por demás anticipados porque la iniciativa se presentó apenas el día de ayer en el Congreso. Al realizar ante los medios de comunicación una exposición de los alcances de esta propuesta que fue enviada ante el Congreso ayer para su discusión y análisis en un tiempo máximo de 30 días, Jorge Islas, catedrático del UNAM y asesor en la integración de esta propuesta de reforma, destacó que de aprobarse Michoacán sería el primero en contar con una ley completa en protección de los derechos en todos los niveles políticos y sociales. La idea es empoderar más al ciudadano, establecer con más claridad las capacidades de referéndum que puede tener la ciudadanía para participar en ciertas consultas públicos ciudadanas, plebiscitarias, que exista la figura del cabierto abierto, no existe actualmente, audiencias públicas no existen en Michoacán actualmente, consejos consultivos en realidad no están constitucionalizados de tal manera que no existe esta figura y crear los mecanismos aprovechando las nuevas tecnologías de la información. Entre los puntos que contempla la propuesta de reforma constitucional, destacan el de la aplicación de responsabilidad a funcionarios de todos los niveles. En materia de responsabilidades el gobernador integra una nueva propuesta para que empezando desde el propio gobernador hasta todos los funcionarios que integran la autoridad estatal y municipal, rindan cuentas pero que sean sujetos bajo causales objetivas de responsabilidades ante cualquier abuso o ejercicio de mal gobierno. que el debate se centrara en el aspecto sustancial de las reformas. ¿Por qué no una iniciativa preferente? ¿Por qué no puede haber veto parcial? ¿Por qué el legislativo no puede ratificar al gabinete? ¿Por qué el Poder Judicial no puede tener una sala de control constitucional? Como michoacanos merecemos tener mejores instrumentos que garanticen la gobernabilidad. Cabe destacar que durante la presentación donde se dijo que si en 30 días no hay un pronunciamiento en pro o en contra de la propuesta, se dará como aprobada al entrar en vigor la figura afirmativa ficta, cuya facultad tiene el Ejecutivo Estatal a aplicar, estuvo presente Emiliano Martínez Coronel, quien sigue al frente de la Consejería Jurídica del Gobierno Estatal. Para Quasar TV, Sandra Saenz.